Invitamos a toda la población a vacunarse de influenza, teniendo muy claro que no es una vacuna de uso generalizado, es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años, personas o niños y niños que tienen menos de cinco años, entre seis meses y cinco años, mujeres embarazadas, muy importante mujeres embarazadas que se vacunen contra la influenza y personas que tienen ciertas enfermedades, que también hemos comentado muchas veces diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica o personas que tienen inmunosupresión. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no sólo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que he mencionado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.